Música Música Amigo me inspiró muy bien porque, pues, de hecho, pues yo dejé mi otro casa para venirme para acá Y, pues, me gusta más aquí y mi barra de las patitas y todo Si, si. So I said... Oh, go ahead. Ok. Así que él dijo que ellos son mucho más contentos aquí, después de haber podido mover aquí. Él dijo que es mucho más quieto, tienen mucho más paz y él está mucho más contento aquí. Él dijo que están muy contentos, tuvieron que esperar un mes antes de que podían entrar, pero él dijo que estaban muy contentos de estar aquí y que se sienten en su nuevo lugar. Muchas gracias, y aquí vamos a estar en nuestra casa, queridos novio. Ella dijo, muchas gracias, y aquí vamos a estar en la casa que nos dio la que Dios. Pues una es una relación muy bonita, muy buena, y pues igual no recuerdo el tiempo que les reconozco, pero sí ya hace unos años que les conocemos y pues es una relación muy hermosa. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Pero la necesidad más grande es de conocer al Señor Jesucristo y pues hemos venido a trabajar con ellos trayéndoles el Evangelio. Amén. 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 Amén.